El flojisto era un objeto de conocimiento socialmente aceptado hasta la segunda mitad del siglo XVIII, con independencia de que muchos de los científicos de la época ni siquiera lo conocían. No obstante, su vigencia era muy necesaria para que los investigadores más exigentes de la época pudiesen explicar el fenómeno de la combustión. Sin embargo, la Guassier contribuyó a un cambio de mentalidad en la época, no solo con sus experimentos, sino también con un nuevo paradigma teórico de la química. De tal manera, el flojisto fue sustituido por el oxígeno, otro objeto de conocimiento cuya objetividad, a partir de entonces, sigue vigente hasta nuestros días. ¡Gracias!